Gaela Zapata de 14 años fue elegida, Barraza fue elegida, la hija que tuvo él con Danuja Zapata, fue elegida este año Miss Teen a sus 14 años. Es una chiquita conocida, pero eso no quiere decir que algunos inescrupulosos, dementes enfermas hayan hecho esta alterado y fraguado esta foto, porque miren, en esta foto original, que es la del lado derecho, ella tiene un lunarcito ahí y tiene otro tipo de cadenita además, y en la otra foto se nota que la foto está puesta, no sé si usted a su ojo puede verla, y no tiene el lunar en esta parte donde ella lo tiene y que nunca lo oculta, pero sin embargo, esta gente enferma, porque tiene que ser enferma, alguien que ponga a una chiquita más o menos parecida a ella, ya luciendo sus partes íntimas al aire en un video, y que lo pasen y que pongan, hagan toda una edición, porque he visto toda la edición, donde a ella se le notan, se le nota, ¿no? Ahí en esta foto trucada, esta chiquita está con los senos al aire, o sea, es una sinvergüenzada lo que hacen, cuando en la foto original ella no está así, ella está posando con un top, con un crop top, esto que usan ahora las chicas, entonces el tomarse el trabajo y además para venderlo mejor y difundirlo más, le ponen una foto de ella con su papá, con Tomate Barraza, y esto se ha viralizado y se lo mandan unos a chats de WhatsApp, a Telegram, a chats de Telegram, y ya es una imagen viral, a él mismo Tomate Barraza nos contó que a él mismo se lo han enviado, oye, mira lo que hace tu hija, y él dice, esa no es mi hija, porque la chica tiene un parecido, la del video, que está mostrándose bastante, digamos, está mostrando todo el cuerpito, no es su hija, según lo que él nos ha dicho, y lo que nosotros podemos decir también al verlo es que es alguien muy parecido, pero que no es ella. Tomate Barraza está en la línea ahora, Tomate, buenas noches. Buenas noches, Magdalena. Tomate, ¿qué puede hacer la policía para parar esto? Dime, para parar a estos enfermos que, así como han agarrado ahora la foto de tu hija, la han, digamos, fraguado, han puesto a una chica parecida a ella, que muestra sus partes íntimas, y las han difundido como un pack pornográfico, digamoslo de esa manera, ¿qué puede hacer la división de informática para parar esto? El proceso es un proceso un poco tedioso y largo, porque tienen que llegar de dónde ha salido esa información, quién ha sido la persona que ha comenzado. La primera persona, la primera persona que lo compartió. Exacto, el celular, para empezar, el celular, o la computadora, o laptop, de dónde salió esa primera foto trucada y sobre todo esos videos. Desgraciadamente, esto, como tú ya lo dijiste, se ha viralizado. Está totalmente viral. Pero lo que a nosotros nos, digamos, nos da la calma es que no es Gaela. No es Gaela definitivamente. Pero la gente lo está comercializando, diciendo que la hija de Tomate Barrato se desnuda, y eso se vende como si fuera un... ¿Cómo está Gaela? ¿Cómo está tu hija con todo esto? Porque ella es una adolescente que definitivamente esto debe de estarle afectando, porque sus amigos, su grupo de gente, ella estaba participando en Mistin, es la Mistin, entonces ella tiene actividades que cumplir. ¿Cómo le está afectando todo esto a ella? Ella tiene todo el respaldo de Mónica Chacón, de Jessica Newton, etcétera, etcétera, de la escuela de modelaje de Richard Dulanto. El próximo año ella se va a El Salvador, va a viajar conmigo a representar al Perú en una coronación, por así decirlo, ceremonia, no sé cómo llamarlo ahorita. Aquí lo que importa, Magali, y quiero que por favor me apoyes en lo que te voy a decir, porque es un tema muy delicado. Hace unos días hay una niña que se ha aventado de un colegio, del quinto piso de su colegio. Esa niña sigue grave, está en coma, y básicamente es por el tema del bullying. Y yo quiero dirigirme a todo el público que te ve, que es un programa muy sintonizado. Padres de familia, tengan mucho cuidado con este tema del bullying de sus hijos, porque la verdad ustedes no saben la gravedad que puede existir dentro de este tema. Gracias a Dios mi hija está a buen recaudo, tanto por el lado de su madre como el lado de su padre, las dos familias, las amistades con la gente que de una u otra forma trabajamos, por así decirlo. Pero, ¿qué pasaría si el escenario fuera otro, Magali? Pero además, Tomate, tienes que tener en cuenta que de pronto, también este caso, si bien tu hija no es la de las imágenes, acá han hecho un Photoshop vergonzoso, han puesto la cara de tu hija en otro cuerpo, para decir que es tu hija que está mostrándose desnuda, está con los pechos al aire, mostrando su sexualidad al aire. Pero también hay que decirles a los padres que los adolescentes, las adolescentes pasan por etapas bastante complicadas y a veces depende de cómo está tu hogar, de cómo está tu entorno, porque quién sabe si también hay sí chicas que cuando el amiguito, la amiguita, que es una forma de bullying, es una forma de presionar, hay grupos en los colegios que le dicen, mándanos una foto, de presión en los colegios, en el barrio, que para encajar, porque lo que quiere un adolescente a esta edad es encajar, es estar en un grupo, es pertenecer, es lo que todos hemos querido a esa edad. Y a veces hay algunos abusadores esa gente de la misma edad a veces o un par de años mayor especializados en eso, en bullying, que tienen serios trastornos, que les piden para encajar, ya mándanos por WhatsApp, mándanos, desnúdate, calateate y mándanos la foto. O sea, esas cosas pasan y eso hay que advertir a los padres que estén atentos y hay que hacer un llamado a los chicos de lo que es cuidar su intimidad, cuidarla, quererla. Eso es lo más sagrado que uno tiene que tener. No puedes ponerte en un selfie y mandársela por WhatsApp a tu amiga, a tu amigo, a tu galán, al chico del que, a tu crush, al que tú estás embobada por él. Acuérdate, acaba de hacerse un PTT viral de unas chicas de un colegio. Entonces, yo sé que hay toda esta cosa que se va en internet y donde todos tenemos que estar muy conscientes de lo que les está pasando a nuestras hijas. Nuestras hijas, sobre todo, digo nuestras hijas. El bullying afecta también a los chicos, pero en este caso puntual y para hablar del caso de tu hija, de estas fotos íntimas, supuestas fotos íntimas, porque no son de ella, pero también yo he estado escuchando hablar que circulan muchísimas fotos íntimas reales de muchas chicas adolescentes. Y esto es porque ellas, como te digo, quieren pertenecer y hay gente que tiene la mente más sucia, más cochina, que las manipula para eso. Los menores de edad, Madaly. Menores de edad, claro. Menores de edad. Chicas de 12, 13, 14 años. 15 años. Lo que me explicó el jefe de la división de delitos de la tecnología, es un coronel, no voy a decir su pedido, pero el coronel, el jefe de la unidad, me dijo que esto es un delito de pedofilia infantil, porque están violando la intimidad de una menor de edad. O sea, pasa por dos delitos. Si se llega a saber quién ha sido la persona o las personas que han hecho eso, esto es una pena privativa de la libertad de no menor de ocho años. Pues deberían de averiguar. Ojalá que la división de informática de la policía actúe rápidamente y pueda, por lo menos, determinar el origen. ¿Cuál fue? ¿De dónde? ¿En qué teléfono se originó este viral? No, vamos a Rústica a trabajar. Ahora, hay otra cosa que quiero decirle a todo el público. Los menores de edad no deberían tener este famoso, ¿cómo se llama? El celular bloqueado, ¿no? El celular bloqueado, ¿no? Los padres tienen que tener la clave de esos teléfonos. Uno tiene que ver con quién conversa las criaturas, qué cosa es lo que mandan, ¿no? O sea, no porque le compras un teléfono y el teléfono es mío y yo le pongo la clave que me da y no le enseño a mi papá con quién converso a mi mamá, no. Bueno, pero también echa la ley, echa la trampa. Puedes revisar el celular, pero los chicos saben más de tecnología que nosotros y definitivamente antes que tú les revises el celular, ellos ya borraron todo, todas sus conversaciones. Hay que estar atentos, Magal, hay que estar alerta. Pero hay que estar alerta porque tampoco podemos a nuestros hijos, ¿cómo les enseñamos de privacía si nosotros violamos su privacía? Ese es un tema un tanto delicado, ahí hay que actuar, digamos, con cierto cuidado, y eso es cuestión también de confianza, de amor en familia, pero sobre todo inculcar a nuestras hijas bastante amor propio y al cuidado de su intimidad personal, que nadie puede pedirle algo que viole su intimidad y decirles que hay sinvergüenzas en la calle que uno puede decir, ah, no, es que él es mi amigo, él no, no me haría eso, no, él está interesado en mí, él jamás, mentira, le pasas una foto y eso se viraliza, todo el colegio al día siguiente la tiene. Exacto, yo recuerdo muy bien una anécdota que tuve contigo cuando yo conversé, cuando tú tenías un late night show en otro programa, en otro canal, y recuerdo perfectamente lo que me dijiste, ¿no? y te lo voy a recordar, me dijiste exactamente con esas palabras, cuida, cuida y protege a tu hija, porque uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar más adelante con ellos, con ese tema de problemas entre padres. Así es. Me acuerdo clarísimo que me lo dijiste en tu oficina, te agradezco por esas palabras, porque básicamente a mí siempre me ha ayudado a escuchar los consejos referentes a las cosas de mi hija, de mi hija Gael, te agradezco. No, es que esto creo que como mamá y como una persona que ve todos los días, soy una periodista que todos los días tiene acceso a este tipo de información y estoy escuchando, ¿no? Los problemas que veo en la calle y los problemas que tienen mujeres, mamás, que tienen hijas adolescentes, que tienen hijos adolescentes, siempre estoy con un oído bien parado para poder hablar de esos temas y hay que hablarlos. Tienen que, por eso es que es muy importante a sus hijas todos los días, díganle lo valiosas que son, lo importantes que son, lo guapas que se ven, lo inteligentes que son, lo lejos que van a llegar, lo lindas que son para que se las crean de verdad. Eso ayuda mucho, ayuda en un 50%, 60% a que ellas aprendan a quererse cuando se sienten queridas por las personas más importantes de su vida que son sus padres. eso hace la gran diferencia, la gran diferencia. Gracias Tomate, de verdad te acompañamos en esta denuncia porque me parece realmente una sinvergüenzada de gente enferma. Hay mucho pedófilo, hay mucho pedófilo, mucho mañosón en las calles y en las redes, mucho enfermo, así que mucho cuidado. Te agradezco nuevamente por darme esta tribuna sobre todo como padre, como padre, como ser humano, como hijo también y nuevamente recalcarle a toda la gente, a todos los padres de familia de que esta situación tiene que parar y a la gente que está comprando y compartiendo que lo dejen de hacer porque encima los estafan, los estafan porque esto no es, ella no es mi hija encima y obviamente crean perfiles falsos, de verdad que es un hecho bastante bochornoso y espero, espero que antes que termine el año poder dar con estos miserables que están haciéndole daño a un ser humano que no lo merece. Gracias Tomate, así es, ninguna niña merece eso, ningún niño ni ninguna niña merece eso. Así que, bueno, atentos todos y alerta.